a todos ustedes que están allá en casita a través del Facebook Radio Occidente Costa Rica. Muy buenas noches. Le damos la bienvenida también a Fortify San Ramón, Mini Supri, Licorera Tiquicia, Eco Cielo, a Ferretería La Recta, Roles Palmares, Estética Canina Clifford, a Suzuki San Ramón. Bueno, y también le vamos dando la bienvenida a todas las personas que están allí pegaditas a nosotros a través del Facebook Radio Occidente Costa Rica. En unos momentos vamos a tener un espacio de interacción con ustedes. Así que desde ya los invitamos para que se queden durante una hora exacta con nosotros. Y hoy con nuestro invitado especial, Oscar Fernández. Le doy la bienvenida a ustedes, compañeros, Carlos Luis Lobo y Fernando Valverde. Gracias, Mila. Buenas noches. Buenas noches para todos nuestros amigos y amigas de este espacio Deportes Occidente. Como todos los lunes, de siete a ocho de la noche. Aquí estamos. Primero que nada, la fecha hoy es veinticinco de septiembre del año dos mil diecisiete. Dándole gracias a Dios por las bendiciones que nos regala el día de hoy. Y nos encontramos aquí en nuestra casa habitual, en la calzona del pueblo, cincuenta metros al sur del Colegio de Lingua, aquí en el corazón de Palmares. Saludando a todos ustedes, a nuestros compañeros en la parte técnica, a don Rodolfo Carranza, con Jairo Elizondo que está aquí, está afuera pero muerto de risa, nuestra directora Milagro Carazo, nuestro compañero Fernando Valverde, y nuestro invitado el día de hoy en esos treinta minutos, como lo es Oscar Fernández Solórzano. Oscar Fernández, jugador del equipo de Cofucpa Palmares. Así es que sean todos bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Oscar. Muy feliz de estar una vez más por acá, ¿verdad? Como todos los lunes. Hoy con un invitado muy especial, ¿verdad? Un atleta, un deportista palmareño, jugador del equipo de Palmares, entre otros equipos de segunda división. Inclusive les estaba contando ahorita fuera de micrófonos que tuvo en algún momento la oportunidad de llegar a primera división. Bueno, vamos a tratar de ahondar un poco, Carlos, en la vida de Oscar, ¿verdad? Conocido por todos como Pitufo, ¿verdad? No vamos a ocultar que todo el mundo lo conoce como Pitufo, de cariño, obviamente, ¿verdad? Entonces, sí, muy contento acá con don Oscar, con don Carlos, y bueno, más adelante también todo lo que es la información de la jornada, Carlos. Linafa, segunda y primera división, más adelante. Efectivamente, vamos a empezar por el principio, como digo aquel, ¿verdad? Don Oscar, buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, muy contento, agradecidos con ustedes por el espacio y hablar un ratito de fútbol, que es lo que nos gusta. Vamos a iniciar, ¿verdad? ¿Por qué Pitufo? ¿Quién lo bautizó Pitufo y por qué? Bueno, un amigo de hace muchos años que hoy en paz descanse, me puso ese apodo y por ahí andábamos un grupo de amigos de la infancia y por ahí me fue el apodo. Perfecto Oscar, bueno, como decíamos, conocidos por todo el mundo, ¿verdad? Como Pitufo, contamos un poco, Oscar, sos oriéndolo acá de Palmares, ¿dónde te criaste? Te criaste, como dicen las abuelas, contanos más o menos cómo fue, cómo ha sido esa vida tuya desde pequeño. Sí, 100% palmareño. Eso me gusta mucho, Oscar, me encanta eso. Sí, 100% palmareño, orgullosamente, ¿verdad? Y de la cocaleca, toda una vida, ahí nací, ahí crecí y hasta el momento sigo siendo, ¿verdad? De la cocaleca y obviamente palmareño. Sí, perfecto Oscar, ¿cuáles fueron tus inicios en el fútbol cuando, bueno, me imagino que fue desde chiquillo, ¿verdad? Pero, ¿cómo fue tu inicio en el fútbol cuando te diste cuenta que podías tal vez llegar a un nivel más, más, o sea, que eras un poco más bueno que los demás niños, ¿verdad? Que podías tal vez dedicarte a jugar fútbol, que al fin fue lo que hiciste. Sí, bueno, la generación de nosotros creo que siempre fue muy unida, la familia de nosotros siempre ha sido muy futbolera. Por ahí, desde muy pequeño, uno empieza con eso, que le gusta el fútbol, que lo traen a sangre realmente, y todavía que la cancha que va al frente de la casa, la escuela a la par, y siempre estábamos ahí. Siempre recuerdo con Bernie, con Brian, con Diego, Kevin y los más, de otros, algunos otros primos, que realmente siempre andábamos juntos, y por ahí ya uno empieza con eso, desde muy niño, ahora que lo traen a sangre, y existe la posibilidad de ir creciendo cada día, y siempre metido en el fútbol, que es lo que a uno lo apasiona. Oscar, ¿siente usted que se descubrió a usted mismo, o alguien lo descubrió, como dice usted, desde niño usted, con sus amigos, compañeros y demás? Si esto es algo genético, si su papá o algún familiar también jugó fútbol, si tuvo la oportunidad, no sé, en canchas abiertas, segunda edición o primera edición, ¿se descubrió a usted mismo, o usted siente que alguien dijo, este muchachito va a llegar a cosas muy importantes en el fútbol? Bueno, yo creo que uno, eso lo traen a sangre, y realmente si uno quiere explotarlo, o llevarlo hasta donde uno quiere, hay que trabajar, hay que dedicarse, pero sí, sí desde niño traía eso, y ya después, Juegos Nacionales, en Palmares, por ahí la oportunidad, y recuerdo que antes la segunda edición no era tan seguida, y recuerdo que hoy nuestro portero, el preparador de porteros de Palmares, Roy Palma, mi amigo, mi compañero, jugaba en la segunda edición, jugaba en Sagrada Familia, y él fue el que me invitó, por primera vez, a yo jugar ya más profesional, y por ahí fue el inicio, a los 18 años, fue el primer paso que yo di en Sagrada Familia, sí. Sí, perfecto, Oscar, eso te iba a apuntar antes, venís de una familia completamente futbolera, a tus primos, bueno, ya todos los conocemos, a Bernie, a Brian, a Brandon, a Diego, a Kevin, que son futbolistas también, de muy buena calidad, inclusive, bueno, sabemos de Bernie, que jugó en Selección Nacional, en la Liga Deportiva de la Jolencia, en Heredia, en Cartago, entonces sí, venís de una familia muy futbolera, y lo que decías, vivías al frente de la plaza, ¿verdad? Me imagino que eso era, desde que amanecía, hasta que anocheciera, anocheciera, si llovía, no importa, porque se ponía más bonita la mejenga. Sí, claro, ahí siempre uno atrasado en los estudios, por estar en la plaza, dejando tareas y muchas cosas, porque ahí, realmente, ahí era donde uno estaba siempre metido. Perfecto, Oscar, bueno, tenemos por acá algunos saludos que están llegando, dice Eric Palma, bueno, el hijo de, y tu compañero, el hijo de Roy, Eric, que es un joven del que siempre hablamos bastante bien, es un joven con muchas condiciones, en escasos, 17, 18 años, ya debutando en segunda división, tiene un muy buen futuro, ojalá él vaya, siga siempre por el camino recto, ¿verdad? Siga los consejos de su padre, que también fue un gran portero, porque sabemos que con el potencial que tiene, puede llegar fácilmente a una primera división, inclusive a una selección nacional, porque sí es un chico con bastante, bastante calidad. Dice, compañero, amigo y señor jugador, dice Eric. Sí, también José Luis Pacheco Ruiz, dice saludos a Pitufo, excelente jugador. Este, Oscar, ¿en qué momento de ese debut consagrada, familia, siente usted que puede crecer como jugador? Porque los jugadores también tienen sueños, de jugar en la primera división, jugar con mal llamados equipos grandes. En el corazón de los jugadores, hay muchos que quieren jugar con Zapriza, otros con la Liga, otros con, ¿por qué no con Carmelita? ¿Verdad? Existe ese sueño. Si existió esa posibilidad muy remota, o estuvo muy cerca quizás de una primera división, o una segunda división en ascenso, ¿en qué momento tuvo esa oportunidad o no la tuvo? Bueno, realmente creo que sí me faltó ambición, me faltó más deseos de llegar a jugar a primera división, porque creo que sí, sí tenía las condiciones para jugar, pero realmente sí, sí no creí tanto en mí mismo, realmente seguí en segunda división, seguí ahí, hice muy buenas cosas, pude haber dado el salto, pero no me arrepiento de nada, realmente he disfrutado mucho, he estado muy contento, muy agradecido con Dios, pero sí siento que fue algo que me faltó, haber sido más ambicioso a llegar a jugar a primera división. ¿Le quitó el sueño o no? ¿O sí fue una meta que usted se propuso? No, no, realmente no. Tal vez, creo que siento que fue eso, no fue una meta que me puse realmente, para llegar a jugar a primera división, siempre tenía esa ilusión, y más cuando veo que muchos de mis primos debutaron y jugaron, siempre seguí mucho a Bernie, realmente tenía esa ilusión, orgulloso de que él hiciera tantas cosas, y por ahí yo decía que yo pude haber dado también ese paso, pero realmente no me arrepiento de nada, y hoy por hoy estoy muy contento. Excelente, Oscar. Nos contabas que llegaste a Sagrada Familia, ¿estuviste ahí cuánto tiempo? Ahí estuvimos un torneo corto, porque no tuvimos mucha participación, y después de ahí empezamos a madurar un poquito, a agarrar más la experiencia, y de ahí regreso a Naranjo, que me abre las puertas, y ahí ya tuve más participación, y empiezo a madurar como persona, como jugador, y creo que por ahí empieza ya la aventura hasta el momento. Sagrada Familia, disculpe, Fernando, Sagrada Familia, un equipo que tradicionalmente, jugadores muy importantes, William Fischer, Alan Oviedo salió de Sagrada Familia, ¿recuerdas? Sí, pero me voy a volver un poco más atrás, a los años, finales de los ochenta, en los noventa, Pavas Alfaro, imagínense por qué le decían Pavas Alfaro, defensor excelente, Carlos Luis García, entre otros jugadores, luego más a, ya más adelante, en los años noventa, que estuvo en la primera división, pues un equipo con tradición, ¿verdad? Un equipo, y que lamentablemente desapareció de la primera división, no sé, no ha llegado alguien que venga a manejar la batuta, económicamente, porque son los recursos que hace falta, pero tradicionalmente, Sagrada Familia, fue un equipo siempre de mucha tradición. Sí, correcto, un momento, perdón Oscar, te decía eso, ¿cuánto tiempo estuviste ahí? Por lo que hablamos antes, ¿verdad? Hace un tiempo, la segunda división era un torneo, casi que aficionado, ¿verdad? No era tan, como hablamos antes fuera de micrófono, no era tan seguido, tal vez no había tanta cobertura televisiva, entonces los jugadores, estoy seguro de que muchísimos jugadores se perdieron en segunda división, yo siempre me pregunto, usted como palmareño en esos años, porque bueno, recordemos que lamentablemente Palmares estuvo 26 años en una representación de un equipo en segunda división, al menos, ¿qué complicado de haber sido para jugadores palmareños llegar a un equipo de segunda o primera división, cuando aquí mismo no tenían la plataforma para llegar? Sí, claro, por experiencia era muy difícil, nosotros teníamos que viajar fuera, siempre de Palmares, porque aquí no había lo que hoy se está viviendo, y era muy difícil, y aquí en Palmares hay mucho talento, hay mucho jugador con muchas condiciones, con mucha proyección, y hoy por hoy se está viendo que últimamente Palmares está creciendo mucho, en muchos aspectos, en muchas disciplinas, en el deporte, ¿verdad? Oscar, sí, porque Palmares llega a la primera división en la década de los noventa, forman un equipo para hacerle frente, se congeló el descenso en esa ocasión, Palmares no descendió, al segundo año se vuelve nuevamente a congelar el descenso, forman un equipo en donde ya llegó, había un brasileño Barbosa, llegó Gilbert Solano, llegaron figuras sumamente importantes, Miguel Segura era el portero, Miguel Segura, entre otras figuras, y después de que al tercer año, que lo que lo salvó, por decirlo así, fue que el descenso se congeló, prácticamente como que desapareció el interés por parte de la dirigencia del fútbol, por ahí se tenía que conformar con algunos torneos locales, distritales y demás, pero propiamente el interés por volver a hacer un equipo, formar un equipo para ser protagonista en primera, ¿por qué no en segunda división? fue hasta años después que llegó una persona que le hicieron, no, vamos a levantar esto y vamos a formar un equipo para que Palmares esté por lo menos en la segunda división. Sí, sí, lamentablemente en ese tiempo pasaron muchas situaciones, verdad, extradesportivas, tal vez mucha gente del pueblo no sentía eso, el equipo del pueblo, verdad, eso por ahí fue uno de los aspectos, verdad, realmente fue lamentable, pero gracias a Dios hoy estamos viviendo algo muy diferente, algo muy bonito y estamos muy contentos. Y recordemos también que, bueno, Palmares descendió en 1991 de primera a segunda división, si mal no recuerdo estuvo en Linafa, perdón, en segunda división un par de años y luego descendió a Linafa, bueno, a Nafa se llamaba en ese momento y desapareció en 1996, verdad, pasaron muchos años hasta que al menos hubo un equipo, recuerdo como hablamos hace unos minutos, el equipo de Acepo, verdad, que fue un equipo que recuerdo que era como de la policía o algo así relacionado, que estuvo jugando aquí en Palmares, la gente no le dio prácticamente ningún tipo de apoyo, verdad, por no ser un equipo del cantón que la gente no lo sentía, Carmelita estuvo jugando acá en Palmares unos partidos de segunda división antes de que, de que lograra volver a ascender, pero no había en Palmares esa identidad con el equipo, verdad, que es lo que, lo que sí está pasando en ese momento, Oscar. Sí, en ese, en ese tiempo, por ahí tuve la oportunidad de jugar en ese equipo de Acepo, pero realmente no, no identificaba al pueblo palmareño, entonces era muy difícil, entonces fue un paso rápido por ahí, y después, realmente, el equipo, se tuvo que vender la franquicia, porque realmente no, no, no había aspiraciones, con ese equipo. Sí, Mila, tenemos algunos, algunos saluditos. Compañeros, y es que además, este, Oscar, es una persona muy apreciada, muy querida, tenemos saluditos, dice, Badu, calidad de persona, Kier, jugadorazo y excelente persona, Maureen, dice, mi jugador preferido, Maylin Arias, dice, excelente persona, Dios lo bendiga, hoy y siempre, Bernie Solorza, nos dice, un ejemplo, como compañero y como persona, Eric Palma, dice, siento que el equipo palmareño debería darle más minutos de juego, dice, Luis Diego también, desde pequeño siempre demostró talento, ganas de salir adelante, un líder en la cancha, y siempre respetado. Saludos, desde New Jersey. Bueno, también este, aprovechar el momento para agradecerle a todos los compañeros de Oscar, verdad, que están ahí conectaditos a través del Facebook Radio Occidente Costa Rica, y que quedan totalmente invitados también para otro programa, ya que han venido haciendo las cosas de la mejor manera. Regreso con ustedes, compañeros. Gracias, Mila, este, hubo un equipo, hubo un técnico que quiso levantar a Palmares, y yo me acuerdo muy bien de eso, porque yo vine a entrenar, Don Franklin Monestel hijo, promovor equipo, no sé si Oscar se acuerda, yo tuve la oportunidad, ¿En qué año fue eso, Carlos, perdón? Ay, estamos hablando del, antes del 2000, y si no me equivoco, Frank Monestel hijo, formó el equipo, dos ramonenses, y mi persona, venimos a, a ser parte de ese equipo, eh, recuerdo cuando nos, eh, entrenábamos eso de las seis, siete de la noche, primero, darle vueltas a, a lo que era, a algún sector de Palmares y demás, Don Franklin, eh, un excelente técnico, quiso levantarlo y demás, pero después, eh, se fue, a dirigir a otro equipo a San José, vieron la debacle nuevamente, pero ¿cómo ha costado Oscar? ¿Cómo ha costado, porque ha sido una situación de, como un, como un ascensor, de suyo y bajo, ¿verdad? Y hasta que, actualmente, dichosamente, el equipo, eh, o el pueblo de Palmares, tiene una excelente representación, y el mejor momento que está habiendo en ese momento. Sí, claro, la verdad que estamos muy contentos, eh, estamos, eh, haciendo un gran trabajo, la verdad que, el equipo anda muy bien, eh, mis compañeros, están en un, muy buen momento, muy buen nivel, estamos muy unidos, la verdad que, es un gran grupo, tenemos un, una gran institución, eh, nos sentimos muy bien respaldados, por la junta directiva, que realmente hace un gran trabajo, y hay que reconocerlo, tenemos un muy buen, muy buen cuerpo técnico, que realmente, estamos muy contentos, y, yo me siento, la verdad, lo digo, honestamente, me siento muy orgulloso, muy contento, por, por los compañeros que tengo, realmente, es un, un grupo muy, muy unidos, una gran familia, estamos para grandes cosas, trabajamos día a día, con la ilusión, con las ganas de hacer las cosas, de la mejor manera, eh, dándole alegría, a nuestro pueblo, realmente, eh, honestamente, y siento que vamos paso a paso, y vamos por buen camino, siempre, de la mano de Dios, y todo lo ponemos, por delante a él. Y Oscar, bueno, obviamente, para, para que un equipo tenga un buen resultado, tiene que haber un conjunto de situaciones, ¿verdad? Una junta directiva comprometida, un buen grupo de jugadores, y ese equipo de Palmares, siento yo, desde mi punto de vista, como aficionado, tiene algo muy importante, que es, una gran afición, que es, se identifica con el equipo, que quiere el equipo, y lo apoya, esté bien, esté mal, usted siempre va al estadio, y siempre ve ahí, una gran cantidad de gente apoyando, ¿verdad? Inclusive, bueno, tenemos la experiencia del año anterior, que fue, bueno, una experiencia no muy buena, en que el equipo estuvo, prácticamente a punto de descender nuevamente al INAFA, que yo creo que hubiera sido una catástrofe, y usted siempre ve a la gente ahí apoyando, ¿verdad? Dándoles el apoyo, inclusive, en algunas ocasiones, la afición va a los entrenamientos, a dar ese grano de arena, que emocionalmente al jugador le da más impulso, siento yo. Sí, realmente, uno que está ahí metido, se puede dar cuenta, del sentimiento de la afición, de lo que uno siente, ese respaldo de la gente, y eso, eso realmente es un plus para el jugador, para el equipo, realmente, tener una afición, como la que tiene Palmares, realmente, es impresionante, cómo la gente vive, cómo nosotros nos sentimos, y la verdad, que por eso, nosotros nos debemos a ellos, o sea, nosotros tenemos que trabajar, honestamente, de la mejor manera, para ellos, para el pueblo, y realmente, nos sentimos muy, muy contentos. Sí, mi lego. Tenemos más saluditos, a doña Evelyn Porras, dice, saludo a mi amigo, a Brandon Solórzano, excelente compañero, un gran ejemplo, y don Fernando Ávila, dice, saludos a Pitufo, ejemplo de disciplina, y constancia en el equipo, Andrés Pérez, dice, el caballero del fútbol. Y Junior, dice, dale Pitufo, sos mi ficha. Parte de la gente, que lo estima, ¿verdad? Que lo estima, sus compañeros, y le apareció su hermana. Oscar, no sé si tuvo la oportunidad, de estudiar, o si actualmente, es profesional, o está trabajando, porque, el fútbol, no es para siempre, ¿verdad? El fútbol, es una carrera muy corta, hay que aprovecharla, entonces, parte de nuestro, de nuestro público, quizás quiere saber, si Oscar Fernández estudió, si está trabajando actualmente, si puede combinar las dos cosas, entrenar y jugar, junto con el trabajo, o estudio. Sí, realmente, no seguí estudiando, tomé una mala decisión, ahorita, me dedico a trabajar, todo el día, y en las noches, entreno, pero, realmente, el esfuerzo, vale la pena, sacrificio, la ilusión, las ganas de seguir creciendo, eso es día a día, y, hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando, por, las cosas que queremos, por, por, lo que ahorita tenemos planteado, y, y ahí vamos paso a paso. ¿Tiene familia? No, ahorita, soltero, todo tranquilo. Están para, para las almiradoras, ¿verdad? Para las chicas. Lo acabo de decir, en la propia voz de, 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 de vos, ¿verdad? Ahí está, solterito, y a la orden, como dicen popularmente. Carlos, me dice, dice por acá, Víctor Obregón Torres, un gran amigo del estadio, un aficionado palmareño, cien por ciento, dice, que había en Pitufillo, un excelente jugador, y un gran amigo. Eso es lo más importante del fútbol, Oscar, al final de cuentas, los amigos que deja, ¿verdad? Las amistades, y todas las situaciones que a través de los años te van, te van dejando ratos agradables, ¿verdad? Dentro, dentro de una cancha. Ahora, yo, yo te quería preguntar una cosa. Sabemos ya que jugaste, bueno, con Sagrada, nos decías, ahí fuera de micrófono, nos decías que jugaste con América, con Naranjo, con Grecia, inclusive llegaste a San Ramón, en una situación ahí que estaba en descenso. De vestir todas esas camisas, a vestir la camisa de su pueblo, de Palmares, ¿qué sentimiento diferente hay? O sea, ponerse la camisa de Palmares para usted, en ese momento, salir a la cancha con la camisa de Palmares, ¿qué representa? Bueno, gracias a Dios, en todos los equipos que he jugado, siempre he sido honesto, siempre he sido leal, he trabajado, que me paguen mucho, poquito, me he entregado a lo, a lo que me debo, y he sido muy feliz, la verdad que, siempre lo he dado todo, pero sí, a veces, a veces cuesta explicar, lo que sí, se siente, vestir la camiseta del pueblo de uno. Se ven otro equipo usted, Oscar, yo sé que quizás, es muy prematuro, preguntarle esto, ¿verdad? Yo sé que usted está feliz con el equipo, de sus amores, con Palmares, pero a veces, los técnicos están, puede ser que haya otro técnico, ¿verdad? Y que no pueda contar con sus servicios, y demás, esperamos que no sea así, pero, no sé si sea muy prematuro, pero, pero se ven, diciendo la camisa de otro equipo. Bueno, realmente, ahorita no, la verdad que aquí, aquí nací, aquí crecí, jugué en otros lugares, pero aquí, aquí me quiero retirar, en el momento que se dé, hasta donde llegue, voy a seguir luchando, pero aquí, sí quiero retirarme, porque la verdad que, lo que es ponerse la camisa de Palmares, no es cualquiera, lo que es sentir esos colores, vestir esa camiseta, es algo que a veces, no se puede sentir, y, y la verdad, me siento muy orgulloso, muy feliz, de vestir esos colores, hasta cuando Dios me lo permita. ¿Qué edad tiene Oscar? 36 años. 36 años. Eso te voy a preguntar, por, por, por la edad, yo soy del criterio, de que el fútbol, no es de edad, sino es de, de rendimiento, verdad, no importa si eres muy joven, o si ya eres de una edad avanzada, si mientras de rendimiento, usted puede jugar tranquilamente, veamos el ejemplo de ayer, y a eso digo ahorita, ya digamos, usted es un jugador de experiencia, pero, eh, el trabajo que usted puede hacer dentro del equipo, guiando a jugadores jóvenes, como hablábamos antes, de Eric Palma, que, bueno, antes saludamos a Eric Palma, parece que es un primo suyo, no era, no era Eric, su compañero, pero ahora sí nos dice Eric, su compañero, que, tú es un gran compañero, y que, eh, es nuestro ejemplo a seguir en el equipo, eso te iba a decir, o sea, ya, los jugadores jóvenes se ven a vos como un líder dentro del equipo, verdad, un jugador con experiencia que les puede ayudar, vemos el caso ayer de, de, de Alejandro Morera, bueno, conocido como Cartago, que debutó el día de ayer, lo hizo muy bien, entonces, ese tipo de, de, de rol que tomas dentro del equipo, ya como un líder, un jugador de experiencia, también, eh, es bastante importante. y claro, la verdad que, cuando uno se rodea de jugadores, como de Alfonso Quesada, Fabián Rojas, Bernie, cuando uno se rodea de jugadores de ese tipo, que aparte que son grandes jugadores, son buenas personas, son líderes positivos, y cuando uno está rodeado de, de, de jugadores como ellos, es mucho más fácil guiar a, a los más jóvenes. Entonces, ese tipo de cosas, lo llevan a uno, a, a pensar diferente, a, a, a apoyar siempre al compañero, eh, felicito a, a mi compañero Cartago, que, lo hace de una, gran manera, un jugador, con muchas condiciones, joven, con mucha proyección, el caso de Roy, el portero, de Eric, eh, con muchas condiciones, un portero joven, el caso de Brandon, que tienen a, a, a un ejemplo como Alfonso, eh, nosotros, o sea, me pongo yo mismo, me pongo en el lugar, tenemos a un jugador, a nuestro capitán, Bernie, nuestro referente, eh, la verdad que seguir a jugadores de ellos, eh, es más fácil para uno, guiar a, a los más jóvenes, y, y yo me considero, que siempre he tratado de hacer las cosas bien, eh, siendo leal, trabajando día a día, y, y ahorita, eh, estamos muy contentos, estamos muy unidos, entonces, creo que vamos por buen camino, eh, lo que es la parte técnica, eh, con los jugadores, jugadores con el técnico, todo muy bien, eh, ese respaldo, esa confianza, y creo que esa unión de camerino, esa unión de equipo, eh, nos puede llegar a ser muy grandes. Oscar, nacionalmente, ¿a quién admira? ¿E internacionalmente, igual, ¿a quién admira? Eh, bueno, yo, no voy a esconder que soy del Barcelona, realmente, ese es mi equipo, ¿verdad? Y, y para mí, y Messi, ¿verdad? Realmente, y, un pitufo, otro pitufo. Sí, no, no se puede hacer la comparación, pero, pero sí, sí, es, es a quien sigo, ¿verdad? ¿Y nacionalmente? Bueno, aquí en Costa Rica, siempre, realmente, he seguido a, bueno, a Walter Centeno, y, realmente, siempre lo he dicho, nunca lo he escondido, el orgullo, y, y, y la admiración que le he tenido siempre a Bernie. Gran jugador Bernie, siempre ha sido un gran jugador. Tenemos por acá un saludo, dice, de Oscar Fernández, vamos a ver si lo conoces, dice, saludos, los felicito por el programa, soy el papá de Pitufo. Una parte también muy importante, ¿verdad? Lo que es la familia, que siempre está ahí apoyando para, para no rendirse y seguir siempre adelante. Efectivamente, sí, la familia que es sumamente, sumamente importante. Este, Oscar, ¿se extraña cuando llegan Oscar, y ustedes se identifican por su nombre en la calle, o Pitufo está bien? No, no me molesta, no hay ningún problema, o sea, ahí los compañeros, la mayoría de gente que uno lo conoce, es así, no, no hay ningún problema. ¿No dicen Oscar, se extraña, no es bien, no? A veces, hay gente que ni sabe cómo me llamo. Sí, bueno, Oscar, creo que el tiempo nos, nos, nos ha ganado aquí, podemos seguir horas y horas y horas hablando de fútbol, de su trayectoria y demás, pero lo más importante es vivir el día a día. Hoy se está viviendo esta gran institución, como es el equipo con FUPA Palmares, es parte de ella, como se lo dice, sudar esa camiseta, dejar todo, alma, vida, cuerpo, corazón, la sangre, el pellejo ahí, ¿verdad? en la cancha, por estos colores, y felicitarlo, deseo al éxito, suerte no, porque la suerte es cuando se compra tiempos ahí, clandestinos o lotería, si usted pega, eso es tener suerte, pero en la vida futbolística y como persona, como persona, sí le deseamos muchos éxitos y que, y que siga vistiendo esta camisa, no sé por cuánto tiempo, pero muy orgullosamente, como se lo ha dicho. Sí, sí, muy agradecido con ustedes por, por el espacio, muy agradecido con Dios por todas las bendiciones que nos dan, y quiero enviarle un saludo a, a todos mis compañeros de equipo, al cuerpo técnico, a la junta directiva, vamos a seguir trabajando día a día, me siento muy orgulloso de cada uno de ellos, muy feliz de compartir Camerino con ellos, y vamos a seguir trabajando para nuestro pueblo, para nuestra afición, para seguir creciendo día a día. Muchísimas gracias Oscar, bueno, por habernos acompañado, yo también como palmareño, muy orgulloso de tener jugadores en el equipo que sean, tan tan que lleven los colores tan adentro, verdad, porque yo sinceramente espero seguirte viendo, por muchos años más, visiendo la camisa de Palmares, con ese coraje, y siendo un jugador tan arriba, como siempre ha sido Oscar, muchas gracias por representar los colores, de un cantón, con ese esmero, y con esa fuerza que siempre lo haces. Antes de que responda Oscar, aquí, hay una tía suya, dice que se está identificando aquí, Marixa Fernández, dice, mi sorrino tan bello, excelente muchacho, excelente hijo, excelente jugador, bendiciones, ahí está, para que salude a su tía. Sí, muchas gracias a mi tía, a algunos amigos que, que han hecho el comentario, y la verdad que, muy contento, muy agradecido, y, y, a nuestro pueblo, que seguimos trabajando, para ellos, para nosotros mismos, para los jóvenes, que tienen esa ilusión, de algún día, vestir la camiseta, y hay que seguir trabajando, ¿verdad? ¿Qué eres un último mensaje, a esa juventud, a veces que, que, quizás no estudia, y, y no estudia, ni, ni practica ningún deporte, ¿verdad? Como que se está, yendo por, por un camino, que no es indicado, ¿qué consejo le da a estas jóvenes, figuras que están, a tiempo de estudiar, y practicar un deporte? Bueno, en este caso, estamos hablando de fútbol, pero, el deporte que le guste, ¿qué, qué consejo le daría? Bueno, ahorita, a los padres de familia, que le pongan más atención a sus hijos, que los apoyen, en el deporte, en cualquier deporte que les guste, que, los guíen, que se, que se preparen, que estudien, que realmente, es muy importante, para la vida, personal, y que luche por sus sueños, que, trabajen, y ya sea, en, en el fútbol, en cualquier disciplina, que se metan, aquí en Palmares, siempre las puertas abiertas, el equipo de nosotros, va a estar abierto, van a estar para cualquier persona, para cualquier joven, y Dios lo permite. Muchas gracias, muchas gracias, Oscar. Y aquí estamos, ¿verdad? Aquí estamos, todos los lunes, y, bueno, esperamos que no sea ni la primera, ni la última vez que nos acompañe, y adelante. Vamos a ir al otro sector, con nuestra compañera directora, Miraglo Carazo. Bueno, agradecerles, ante todo, a todas las personas, que estuvieron conectadas a nosotros, a través del Facebook Radio Occidente Costa Rica, por supuesto, agradecerle a Oscar, por estar con nosotros, y nos vamos a unos comerciales, pero, no se despeguen nosotros, porque, no vamos a dejar ir tan, cuando se suele quedar a Oscar, así que, nos vamos a evitar, para que comparta con nosotros, un sistema de pagos de tasas, después de los comerciales. 50 metros suroeste del parque, para más información, puede contactar al número, 8315-70-00, con Evelin Arias, asesores lentas. Gracias. 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 Bien, regresamos hasta la casona del pueblo, aquí en el corazón de Palmares, cincuenta metros al sur del Colegio Bilingüe eh aquí en Palmares saludando a la gente que en ese momento está degustando los diferentes platillos así es que saludos muy especial para ellos vamos a darle la bienvenida a don Jairo Elizondo ahora sí ya ya formalmente buenas noches Jairo bienvenido buenas noches Carlos buenas noches a Fernández buenas noches a a Óscar Fernández el invitado del día de hoy que nos eh bueno orgullece que nos acompañe el día de hoy en un programa más de deportes occidente pues aquí estamos para llevarles todos los pormenores de de lo que sucedió tanto en Linafa como en segunda como en primera división hay polémica hoy con Grecia. Está bravo eso. La Liga de César está peleada. Carlos que pierde su segundo encuentro en casa ¿Verdad? Sí. De manera consecutiva. Sí. Con San Ramón y luego ahora le tocó Jicaral ¿Verdad? Es un equipo pero ahorita ahorita vamos a tocar en lo que es la segunda división Carlos creo que tenemos por ahí los resultados de lo que sucedió en Linafa el fin de semana. Ajá correcto. Primero que todo quiero mandarle un saludo a mi amigo José Luis Pacheco ¿Verdad? Que es un fiel seguidor del programa que también es un buen amigo entonces saludos para él. Vamos con los resultados de Linafa. Bueno recordemos que los equipos acá del del barrio que son Naranjo, Rosario, Atenas, está en el grupo Alajuela E en Linafa ¿Verdad? Son uno de los once grupos que conforman el torneo de Linafa que como siempre decimos tiene setenta y siete equipos ¿Verdad? Es una cosa increíble esto del torneo de Linafa. El equipo de Rosario ayer perdió en casa contra el municipal Atenas uno por cero. Zaragoza que fue y sacó un gran resultado al estadio Berni Hidalgo en la fortuna de San Carlos empató cero por cero. Adafia que es el otro equipo de Atenas empató uno a uno con Upala en Atenas. Zona Norte Fortuna empató a dos contra el FC Naranjo en el estadio Carlos Ugalde. Perdón, un buen resultado para el equipo Naranjo ¿Verdad? Que viene ahí en pleno ascenso ¿Verdad? Después de que tuvo un inicio de torneo bastante difícil. Bastante difícil tuvo tuvo el inicio de torneo ya que como todos saben o tal vez algunos oyentes y televidentes no conocen el 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 aspecto de lo que a su Naranjo le ha sucedido es que el comité de deportes no les no les facilita el estadio municipal de Naranjo para que ellos puedan jugar sus partidos oficiales y tienen que andar rodando entre entre el estadio canchas abiertas de Sarchí. El estadio de Sarchí, la cancha de diferentes lugares de Naranjo, o es una lástima que eso se siga dando con el equipo de Naranjo. Y por el grupo Alajuela F, Sarchí derrotó de visita dos por uno al equipo de San Rafael de Alajuela, ¿Verdad? Un buen resultado para Sarchí también. En el grupo de de Alajuela E, Atenas está en primer lugar con catorce puntos y más ocho, Zaragoza tiene doce puntos y más cuatro en el segundo lugar, Fortuna tiene once puntos y más seis, el Rosario y Naranjo tiene diez puntos y más cuatro, y Naranjo ahí va levantando, está en el séptimo lugar con cuatro puntos, pero con menos seis en el gol diferencia, ¿Verdad? Que eso también es un un factor a tomar en cuenta cuando se daña las clasificaciones porque sí, tiene un gol negativo bastante alto, Carlos. Sobre este tema quiero preguntarle a a los invitados, Oscar Fernández, al no ser una liga profesional, Oscar, hay jugadores que que perfectamente se ha visto que el día sábado van de de rumba. A tomarse unos frescos. Sí, unos aguadulces y demás, y llegan en condiciones a veces no muy altas. En esta situación, Oscar, hay que cuidarse las espinillas, ¿Verdad? Como dicen, ¿Verdad? No solamente eso, sino porque hay jugadores en una liga que se juega muy rudo, sumamente rudo, y estas situaciones pues no no aleja a cualquier jugadora. Sí, claro, es una una liga muy difícil de no mucho seguimiento, ¿Verdad? Pero sí, hay jugadores de muy buenas condiciones, pero realmente si no se cuidan, si no tratan de ser los mejores profesionales posibles, es muy difícil competir así. Es correcto, Oscar, ¿Verdad? Todo lleva a su sacrificio, ¿Verdad? Y si alguien piensa que para jugar fútbol nada más tiene que llegar el domingo a las diez y media, pero no se los tacos es muy, eh, no le va a ir bien, ¿Verdad? Porque sí, sí tiene que llevar cierta preparación para poder rendir, ¿Verdad? Que al final de cuentas es lo más importante. En el grupo Alajuela F, donde está Sarchí, está empatado el equipo de Sarchí en primer lugar, en primer lugar, lugar, perdón, con doce puntos y más cuatro, con el equipo de juventud atlética. Entonces Sarchí sí va, está, está haciendo las cosas bien, ¿Verdad? Está dentro de zona de clasificación, el grupo Alajuela F, compañeros. Así es, así es, bueno, un equipo de Sarchí también que, que le ha costado, le costó el inicio y parece que va remontando un poco más. Esto hace que, bueno, que el equipo de Sarchí se mantenga ahorita en el primer lugar. Hoy presentaron también los, los equipos que todavía siguen invictos, entre ellos, el equipo de Ojancha sigue invicto, el equipo de Zaragoza sigue invicto, y hay otros más ahí, varios, varios equipos, son como diez o dos equipos que todavía continúan invictos en la liga, a la liga, la liga primera de Linafa, donde hay setenta y siete equipos. Setenta y siete equipos. Sí, son bastantes. Para comprar los loterías mañana, está ese número, está bonito. Sí, totalmente. Bueno, no sé si nos falta algún otro resultado de lo que es la liga de Linafa. No, no, estaríamos por ahí, acá con los equipos de los vecinos, ¿Verdad? Obviamente hay como un montón de partidos todos los fines de semana, pero sí, más o menos tenemos la información acá de los equipos de de la zona de Occidente. Eh, Jairo. Sí. Continuamos con lo que sería liga de ascenso, ¿Verdad? Que estuvo, estuvo bastante bonito este fin de semana. En el grupo A solamente hubo dos partidos, ¿Verdad? Fue el partido de San Carlos y Caral, y el partido de Palmares y Santa Ana. El partido de Guanacasteca y Punta Arenas fue suspendido por situación climatológica en el Cholotega, Nicoya, no pudieron jugar porque estaba lloviendo una cosa exagerada, y creo, creo, creo que es la segunda vez que se suspende un partido. Es correcto, la vez anteriores se han suspendido contra Santa Rosa. Exactamente, por motivos climatológicos, es vacilón, o de o de llamar la atención, el hecho de que tengan que suspender un partido en el Cholotega, Nicoya, por motivos de clima, o de o de lluvia, cosa que esto es muy frecuente, tal vez en Guapiles, en San Carlos, o en o en Pérez de León, pero no así en lo que es Guanacaste. Es curioso, ¿Verdad? Que que suspendan en Guanacaste, porque uno tiene la idea de que es un lugar de muy soleado y muy caliente, que no llueve tanto, pero si es la segunda vez que pasa. Luego el equipo, el partido de Santa Rosa y Barrio México, suspendido, ¿Verdad? Tres puntos ahí. Para Santa Rosa. De gratis para Santa Rosa, y San Ramón que estaba libre en esta en esta fecha, compañeros. Ok, ¿En el grupo B? En el grupo B, el Sporting San José, empató uno uno con Uruguay. Creo que muchos empates subieron en esos, en esos, en ese grupo. Todos subieron dos, dos empates. Eh, Consultas Moravia, que bueno, al fin empezó, lleva ya cuatro puntos, ¿Verdad? Había perdido todos sus partidos, o sea, no había ganado uno, y ahora consigue un punto contra Turrialba. Urridabad, que perdió dos a uno contra Espuma, y Acerrí Cariari, que también fue suspendido por por Lluvias, estaba libre Escazú. No sé, compañeros, si si pudieron, tuvieron oportunidad de ver el partido de Jicaral y y San Carlos. Bueno, yo no por motivos de motivos personales, este, por eso mandaba audios que me me comentaran, pero sí llamó la atención el hecho de que el equipo de San Carleño ha venido de más a menos. Eh, ya es el segundo partido que pierde consecutivo en el Carlos Ugalde, aparte de eso, ya con el equipo de Santa Rosa, había había dado ya eh. Y con Guanacasteca también. Con Guanacasteca había dado indicios de que la situación venía para atrás, y ya se le ha complicado un poco al equipo de San Carleño los mismos encuentros en el su propia cancha. El mismo Palmares, ¿Verdad? Que fue de visita para San Carlos, pero que ya se sentía como que no era, que no eran equipo invencible, ¿Verdad? Ya se iba con indicios de que el equipo no era un equipo súper dotado, equipo invencible, difícil de derrotar, y ya perdió con Palmares, en Palmares, perdió con San Ramón allá en San Carlos, perdió con. Pareciera mentira, pero Carlos, pero esa esa derrota que tiene el equipo sancarleño aquí en el palmareño Solís, cuando pierde su invicto, parece que fue como el talón de Aquiles, porque ahí en adelante el equipo sancarleño ha empezado a perder puntos muy importantes en su propia casa, e inclusive fuera, no le ha estado viendo tampoco muy bien. Sí, compañeros, bueno, uno pensaría que el equipo de San Carlos está conformado para subir a primera división, ir directo, ¿Verdad? Pero últimamente, en las últimas fechas, en las últimas fechas la ha visto, se ha visto mal, ¿Verdad? Ha perdido. Yo vi todo el partido, los noventa minutos, y les puedo decir que fue un partido con muy pocas opciones, San Carlos llegó al gol por medio de Álvaro Saborío, que lo dejaron cabecear completamente solo en el área, ¿Verdad? Pecado mortal, dejar a Saborío solo en el área, en un centro, y después de ahí, bueno, lamentablemente, Dayan Solorza nos desperdiciona muy clara, Chicharrón González hizo ahí un jugadón, y la votó, y Caral hizo dos remates a marco, un tiro libre y un penal, los dos fueron goles, y ahí acabó el partido. No fue un partido para nada vistoso. Para, pregunta para Oscar, Oscar, ¿De dónde sale el campeón de la liga de ascenso? ¿Este grupo occidente o el otro grupo? Para mí es del grupo de nosotros, o sea, nosotros tenemos la ilusión, tenemos la capacidad para para llegar a una final, para ganarla, para eso estamos luchando, y creo que para mí de este grupo. Para terminar mi idea, perdón Jairo, yo siento lo mismo, yo siento que el grupo va mucho más fuerte que el B, ¿Verdad? Al menos en el papel, y yo no veo ni a Jicaral, ni a San Carlos, por encima de tal vez un equipo como Palmares, porque Jicaral está bien, va de primero, lleva veintitrés puntos, etcétera. ¿Lo dice con objetividad o lo dice? No, 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 lo digo con objetividad, porque yo vi el partido de Jicaral y San Carlos y no me parece que sean equipos tan fuertes como para para ganar fácilmente este torneo. Es que solamente, es porque Jicaral está bien, como te digo, va de primero, pero es más débil que el año anterior el equipo de Jicaral, me parece a mí. Esa era la pregunta que le quería hacer a Oscar. Oscar, ¿siente usted que el grupo A es el famoso grupo de la muerte en la segunda división? ¿Dónde están los equipos más fuertes o considera que el grupo B es donde están los equipos más fuertes? Donde tenemos a Turrial, Baserri, a Curridabad, a Escazú, a Sporting, a Espuma. ¿Cómo lo analizarías? Bueno, en los últimos años, las estadísticas, siempre los equipos que llegan a la final o los que algunos que suben salen de este lado, del grupo A, que siempre para mí es el grupo más difícil. Entonces, creo que por ahí anda la situación. Sí, porque el año anterior el equipo de Grecia es el que asciende a la máxima categoría. Un año atrás había sido el equipo sancarleño. Por lo menos de lo último que tenemos referencia. Y entonces, sí se cumpliría el hecho de que el grupo A es el grupo más difícil que el grupo B. Sí, no es por decir que el otro grupo es más débil, no, porque todos los equipos se preparan y trabajan para luchar. Todos son difíciles. Nadie le regala nada a uno. Pero sí siento que este grupo, para mí, toda la vida ha sido el más duro, realmente. ¿Está para Palmares este año pelear esos primeros lugares, pelear esa clasificación? Creo que está dentro del grupo de clasificación. Si el torneo terminara hoy, sabemos que apenas está empezando la segunda vuelta y todavía quedan partidos muy importantes y resultados muy importantes. Pero sí vemos a un Palmares muy diferente a lo que nos presentó el año anterior. Sí, claro. Realmente nosotros estamos trabajando de la mejor manera para cuidar todos los detalles posibles, para hacer un buen cierre. Porque nuestro primer objetivo es clasificar. Estamos muy cerca de lograrlo. Estamos trabajando de la mejor manera. Entonces, creo que vamos bien. Creo que vamos bien. Carlos. No, no. Este, no sé estadísticamente con cuántos puntos se clasifica, pero creo que el ritmo que lleva el equipo de Palmares es un ritmo que está ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Pegadito a los primeros lugares, creo que si se mantiene esta situación de ganar en casa, de rescatar quizás una victoria importante fuera, empates y demás. Mientras tenga este nivel, el equipo de Palmares me parece que va a ser uno de los primeros equipos sin clasificar. Bueno, sí, incluso, bueno, eso de con cuántos puntos se clasifica, recuerdo que los años anteriores, con 22, 23 puntos ya se estaba adentro. Lo que pasa es que recordemos que este torneo de eso va a aumentar por los puntos de los partidos contra Barrio México. Va a entrar como por unos 30 puntos, tal vez. Por equipo, en el grupo A, son seis puntos para cada equipo regalados. Se están dando. Bueno, no sé, sigamos con los resultados que se dieron en el grupo B. Ya, ya los habíamos dado. Luego ahí nos queda, bueno, el partido de Santana y Palmares, ¿verdad? Palmares que sacó una muy buena victoria aquí contra Santana en un partido que en el segundo tiempo se... Se barrió a la cancha en el segundo tiempo, literalmente. Una cancha muy blanda, también un juego bastante maltratado, que aportaba muy poco para la buena práctica del fútbol. Creo que el equipo de Santana, un equipo que a pesar de ir con dos jugadores menos bien plantado en lo que fue la parte baja y la parte media, donde el equipo de Palmares con dos jugadores más le costó muchísimo. Tuvo que apostar el entrenador por todo y, bueno, una jugada bien planificada, bien elaborada. Es donde cae el segundo gol. Creo que Palmares siempre jugó a ganar. Jugaba a ganar, pero muy enredado en su sistema. Algo que me llamó la atención porque tenía dos jugadores de más que podría decir usted, ahora sí, Palmares le va a meter seis a Santana. Sí, inclusive cuando cruzaron a Kevin Cunningham, yo pensé que Palmares iba a montar un baile ahí, porque ya el equipo de Santana con nueve, Palmares ganando el partido, uno a cero, uno piensa que por lo menos busca un segundo gol y ya se dedica ahí a manejar el juego y más bien empatar. Y más bien viene Santana y le corta el partido. ¿Qué más protagonista que Óscar, verdad? No sé, Óscar. Bueno, Zapriza en Cartago ganó en, ahí, no, 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 le mentiría, le mentiría el año, sí, fue el noventa y algo. Con, creo que Óscar Ramírez jugaba para Zapriza y ganó con nueve hombres en Cartago. ¿Qué tan difícil es o complicado cuando usted, como dicen los compañeros, aquí hacemos fiesta, un equipo con nueve hombres, no sé si se replega, si se va a atacar, si va a ser valiente y demás, pero usted propiamente, ¿cómo sintió esta situación el día de ayer? Bueno, yo creo que cuando se vienen las dos expulsiones, lo primero que uno capta es manejar el partido. La cancha realmente es imposible para jugar fútbol, pero con dos jugadores menos había que atacarlos un poco más, manejar el juego, ir hacia el frente, buscar un golcito para manejar todos los aspectos, ¿verdad? Realmente, Santana se encuentra con el empate, nos complica, nos enrea el partido, se hacen ajustes y dejamos de hacer cosas que no teníamos que hacer y por ahí se enrea la situación, pero gracias a Dios fuimos siempre al frente, encontramos la anotación y sacamos el resultado, que era lo que teníamos que hacer. Sí, a fin de cuentas, ¿verdad? Lo importante son los puntos, a fin de cuentas para la historia lo que queda son los puntos que se ganan en ese juego. Fue difícil, sí, pero bueno, el equipo al fin, con una muy buena anotación de Alonso, Martínez, que es un gran jugador, logró sacar ese resultado. Jairo, no sé si nos ayudas con saludos, vamos a ver cómo estamos con saludos, tenemos por acá. Déjeme mandar un saludo. Sí, sí, tranquilo, échale, échale, Jairito. Vamos a dar un saludo muy cordial a mi esposa que está viéndonos en la transmisión y pues un saludo para mis hijas y para ellas que están allá en la casa, que son el pilar de mi vida y la parte importante de lo que uno es realmente. Bueno, un cordial saludo para José Ramón Jiménez, dice que si la cancha no es la mejor para jugar al fútbol porque la insistencia de salir jugando, por eso es que nos complicamos. Sí, relativamente sí, también y creo que también está Fabián Araya, jugador también del equipo de Palmares, decimos que la cancha no se prestaba para porque el Paté Centeno también estaba molesto porque prestaron la cancha, supuestamente el Comité Cantonal de Deportes y la cancha en Grecia estaba bastante maltratada. ¿Hubo algo previo? ¿Previo, perdón? ¿Ya sabe posiblemente? Probablemente, probablemente, pero eso es un tema que ahorita lo queremos tocar. Pero sí la cancha de Palmares, no sé si el sábado hubo alguna actividad de Ligas Menores porque la cancha relativamente estaba muy, muy, muy deteriorada y eso le resta méritos a los dos equipos para un buen espectáculo de fútbol como se merecía tal vez la segunda división. Creo que en estos tiempos, en estos meses es muy complicado porque todas las Ligas Menores de los diferentes equipos tienen su participación y sabemos que las Ligas Menores de Palmares tienen que utilizar las torneos oficiales, exactamente. Entonces, es muy complicado porque creo que la cancha de la recta tampoco está así como que en muy buenas condiciones. La vi también con el set muy alto y, bueno, parece que no está como muy habilitada en ese momento para jugar, digamos, torneos. Entonces, la cancha se maltrató y el día de ayer eso le restaba protagonismo a los dos equipos de ver un buen espectáculo el día de ayer y por eso tal vez es que se le complicó al equipo de Palmares la situación de abultar el marcador, pero también el frente tenía un gran equipo muy bien parado. Muy bien parado estaba el equipo de Santana y eso también hay que darle méritos porque el rival también juega. Creo que, bueno, no sé si vamos a lo que son las tablas de posiciones del grupo A donde el equipo de Jicaral se encuentra en el primer lugar con 23 puntos, con un más 8 positivo. En segundo lugar, con la victoria de ayer, el equipo de Palmares cae al segundo lugar con 20 puntos y un más 6. Creo que va con un buen ritmo, sí. El equipo de San Carlos ha venido titubeando, se va al tercer lugar con 19 puntos y un más 9. Y lo mismo el equipo de Pontarenas, que todavía tiene ese partido pendiente, tiene 16 puntos y un más 9. No sé, bueno, esos son los primeros cuatro equipos, pero ahí nos falta... Sí, ahí para abajo nos falta Santa Ana, Santa Rosa, Guanacasteca, San Ramón y Barrio México. Y en el grupo B tenemos en primer lugar el equipo de Turri Alba con 21 puntos y un más 7. En segundo lugar tenemos un equipo de Aspuma que ha estado como muy irregular este año. Gana partidos en casa, pierde otros, gana afuera, gana adentro. Bueno, está en el segundo lugar con 18 puntos y un más 5. El equipo de Turri Alba que tiene un buen torneo este año, tiene 15 puntos y un más 4. Y por último el equipo de Sporting San José, que tiene 14 puntos y un más 3. Un equipo de Sporting que el año anterior lideraba el primer lugar del grupo B casi que de principio a fin. Y este año le está costando un poquito más al equipo del Sporting San José. Sí, en el grupo A la situación está, bueno, los primeros cuatro equipos, de Jicarala, Punta Arenas, que va de primer y cuarto lugar. Luego de ellos está siguiendo Santa Ana, que está en quinto lugar. Pero en este momento el equipo de Santa Ana tiene 14 puntos. Está solamente a dos puntos del equipo de Punta Arenas. Recordemos que Punta Arenas está debiendo un partido que es el de ayer y el próximo fin de semana habrá un muy buen juego entre Punta Arenas y Palmares. Nos contaba Oscar, probablemente ese juego será el sábado, ¿verdad? Siete de la noche. Siete de la noche. Muy buen partido ese. Bueno, no sé a qué vamos, bueno, la próxima fecha el equipo de Santana recibe al equipo de San Carlos. El equipo de Jicarala recibe a Santa Rosa. Barrio México recibe a San Ramón. Partido de tres puntos para el equipo ramonense. Y queda libre el equipo de Guanacaste. En el grupo B, el equipo de Uruguay recibe a Cerrín. Cariari recibe a Curridabat. Aspuma recibe a Consultants. Turrialma recibe a Escazú. Y queda libre el equipo de Sporting San José. Vamos a lo de la primera división porque el tiempo también nos empieza a ganar. Un equipo herediano que ganó el sábado muy cómodamente. Holgadamente. A menos de media máquina ganó su partido. Sí, más o menos a media máquina. Yo pienso que se le está complicando cuando los equipos en Heredia, en Rosabal Cordero, le aguantan el primer tiempo es porque la cosa no anda bien. Ahora, yo no sé si menosprecio o no. Ese es el término. Pero desempolvara a Mambo Núñez, Jairo Arrieta, entre otros jugadores que no venían cuando como titular. No sé si fue esa situación. A parte de ese autogol o ese autogolazo, porque antes de eso, la figura indiscutible era Sequeira. Y Diego Sequeira. Y Diego Sequeira. Pero ese autogol prácticamente fue como desconectaron las baterías. No sé, fue como un leñazo en la cabeza. ¿Verdad? Porque Carmelita, si bien es cierto, no era el equipo que contundentemente atacaba, pero estaba muy bien ordenado. ¿Verdad? Heredia le estaba apostando. Y fue una situación difícil. Dos por cero ganó Heredia. Luego los encuentros se quedaron para el día domingo, para el día de ayer. Sí, correcto. Bueno, en otros resultados, Grecia que empató contra el Cruzport Cartaginés cero por cero ayer en Grecia. Limón que empató uno por uno con la liga, que empató la liga casi el puro final del juego. Se fue pollito. Métame el gol o hágame el gol. Métalo por aquí. Le hizo así. Prácticamente uno que se puso el uniforme portero. Carajo. En algún momento. ¿Verdad? ¿Para tomas una foto? No, no. En aquellos tiempos, ¿cómo no va a regalar tanto espacio? O sea, y este muchacho, José Luis Cordero, ya se sabe que coloca muy bien el balón. Bueno, si la pelota va por encima de la barrera, Oscar, son indicios de que casi es medio gol o tres cuartos de gol. Y este muchacho se colocó al otro lado y no le llegaba a nadie. Nadie, ni Superman le llegaba a nadie. Me llama la atención porque estaba mal ubicado o algo así. Porque normalmente cuando viene un jugador con un perfil zurdo, que le pega bien al balón, ¿cómo se va a ir un arquero hasta el segundo poste, dejando todo el marco aduanecido? Esperar el supuesto centro que nunca llegó. ¿No? Vio el marco abierto, de pared en pared, por ahí se la colocó. Y conociendo quién iba a cobrar, ¿verdad? Que ya sabemos que José Luis Cordero es buenísimo haciendo tiros libres. Todavía uno dice, bueno, Román Arrieta, Asturbal Givos le hizo un gol de tiro libre. Yo creo que nunca en la vida Asturbal Givos había hecho un gol de tiro libre, ¿verdad? Porque es un jugador más tosco y es defensa. Pero sabiendo que José Luis Cordero es igual a tirador en la segunda. Está viendo que sí ha hecho cuatro goles en dos partidos. Sí, sí, es verdad. Bueno, vamos con los otros resultados. Si quiere tocamos el tema de lo que dijo Paté Centeno. No, no, rápidamente, estoy observando el encuentro entre la U y... ¿Badalupe? Sí, clásico de coleros. Encuentro ahí de Pipe Rivao, más o menos, que ganó el equipo universitario dos goles por uno. Santos que ganó tres por dos. Tres por dos en la prisa, con mucha polémica incluida también ahí. Sí, con Juan Gabriel Calderón, este muchacho del árbitro, mucha polémica. Y este... Liberia, que no gana en casa, ¿verdad? Empata dos a dos con el equipo municipal de Pérez Celedón. Correcto. En la tabla, bueno, Heredia, veinticuatro puntos, diez goles positivos. Zapriza, veintidós puntos, dos goles positivos. Doce goles positivos, perdón. La Liga, que a pesar de todo está en tercer lugar, con dieciocho puntos y un más siete. Pero no convence todavía. No, no, ahí va, para nadito el perro, pero no convence mucho. Y Limón, que se coloca en el cuarto lugar, con diecisiete puntos y más dos. Santos, que está con dieciséis puntos y más seis. Pérez de León en sexto lugar, con dieciséis puntos y más uno. Y ahí, bueno, hay un baile ahí entre los últimos cuatro, que están muy cerca todos. Y yo creo que por ahí va el que va... Va para abajo, ¿verdad? La UCED, Riveria, Carmen y Guadalupe. La UCED, Riveria, Carmen y Guadalupe son los que se van a repartir el... El pastel. El pastel, sí. Yo le pongo desde hoy mi ficha a Guadalupe. Me parece que ese es el que va a... Muy probable, muy probable. Lo que queríamos comentar era el hecho de que Paté Centeno hizo unas declaraciones un poco pasadas de tono fuertes con el hecho de la gramilla o de la condición del terreno de juego del estadio Alin-Riñoni. Y dijo que estaba bailando como que estaba durmiendo con el enemigo. Contesta hoy el Comité Cantonal de Deportes de Grecia y dice que el alcalde es el que está tomando el control de programar encuentros en el estadio y no por encima de ellos y que a ellos les quitaron totalmente la potestad para poder administrar bien el escenario deportivo. Y también le dice a Paté Centeno, si usted quiere tener un equipo de primer mundo, pues invierta para tener un estadio de primer mundo. Creo que también es válido porque ellos son una sociedad anónima deportiva en el cual si quieren tener un escenario de buena calidad, pues más de neta tienes que invertir. Creo que Paté Centeno, ahí ahí abuela decía, el que dice lo que quiere, escucha lo que no quiere. Y creo que ahí le contestaron a Paté. Sí, además, uno sabe que en esa época del año ya hay todas las canchas naturales. Es muy, muy difícil mantenerlas, excepto la cancha de la Liga Nacional, Cartago, Liberia, que son canchas excepcionales, pero hay todas las demás, es muy complicado, ¿verdad? Claro, y finalmente, la cancha es buena para los dos o es mala para los dos equipos, ¿verdad? Cartago hizo un esfuerzo, quizás por la situación de no haber podido ganar en casa porque en Grecia no había perdido, no ha perdido y ya ha hecho muy buena cantidad de goles. Ayer no ganó y se fue en cero por primera vez. Quizás parte de la frustración fue esa situación de no ganarle a Javier Delgado, ese encuentro. No, no, y otra cosa, Walter Centeno siempre ha sido polémico como futbolista y ahora como entrenador no va a ser la excepción. Entonces, son situaciones que se van a seguir dando. Óscar, agradecerle nuevamente que se haya quedado aquí con nosotros la segunda parte del espacio. Creo que ha sido muy entretenido, hemos conversado, analizado lo que es la segunda edición. Aquí estamos los lunes, esperemos que no sea ni la primera ni la última vez que nos acompañe. Sí, muchas gracias por la invitación, por el espacio, muy agradecido con cada uno de ustedes y le doy gracias a Dios nuevamente por las bendiciones y que bendiga este programa para que siga creciendo cada día y muchas gracias. Nos vamos, nos vamos ahora hasta el próximo lunes, si Dios lo permite, que nos volvamos a encontrar en un programa más de Deportes Occidente porque el fin de semana no tenemos transmisión, por lo menos de momento. Correcto, esperará. Hoy tenemos el evento de bandas el próximo sábado. Ok, estén atentos a la programación de Radio Occidente, creo que por ahí vamos a estar, creo que todos. Correcto. Esperemos que seamos todos. Creo que por ahí vamos a estar todos. Así es que nos vamos. Nos vamos. Bueno, nos vamos. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron durante esta hora. por acompañarnos un lunes más con todo el acontecer deportivo, gracias a Oscar que nos acompañó. Bendiciones a todos y buenas noches. Buenas noches para todos y para todas. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones. Gracias. Bendiciones. 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 ¡Suscríbete al canal!